Esto es lo último de los puñequitos, a que tú no has leído los puñequitos del sábado. Agadita, la huelpanita, el tirano llama manteca, que se le da los botones de agadina, se los traga. Las talleres en fuego. La huelpanita, el tirano llama manteca, que se le da los botones de agadina, se los traga. La huelpanita, el tirano llama manteca, que se le da los botones de agadina, se los traga. que me la rompe esta es mi panita yo, Trastalleres, Sabia, Salsa este es nuestro barrio yo soy el hijo adoptivo de Trastalleres esta gente me adoptaron son mis panas, mis hermanos, mi familia ¡Fuego Popular! ¡Que viva Trastalleres!